Nos encontramos aquí a propósito todos los miembros del equipo político estadal del Partido Socialista Unido de Venezuela junto a nuestro jefe político, nuestro hermano gobernador Edwin Rojas en una reunión de trabajo, en una mesa de trabajo bastante productiva, bastante concreta de todas las acciones que vamos a emprender todo este partido, que es el partido más grande que tiene América Latina y por supuesto con la conducción de nuestro presidente Nicolás Maduro. Por supuesto, felicitar en primer lugar a todo el pueblo por la disciplina, por la constancia, por la conciencia política y la conciencia de salud que ha ofrecido ante esta cuarentena, una cuarentena social y que bueno, felicitamos también las medidas que ha tomado a tiempo nuestro presidente Nicolás Maduro con todo el equipo que tiene que ver con el tema en contra de la propagación del COVID en nuestro país y fundamentalmente nosotros en nuestro estado y a propósito de esta agenda de trabajo bastante productiva hemos tocado temas como el abordaje político en todo el territorio nos vamos a desplegar en tres equipos bastante estratégicos se han determinado unas áreas de trabajo establecidas del punto de vista político del punto de vista de la alimentación, del punto de vista de la seguridad de la salud y de los servicios públicos entre esos se han dividido tres ejes de trabajo el eje de Paria, el eje de Sucre, el eje de Centro el eje de Paria comprendido por los municipios Valdés, Mariño, Cajigal, Libertador, Benítez, Arismendi el eje de Sucre, Mejías, Bolívar, Montes, Cruz, Salmerón, Acosta y Sucre el eje de El Centro, Bermúdez, Andrés Mata, Andrés Eloy Blanco y Rivera esto con el propósito de profundizar, de verificar y de estar en correspondencia con toda y cada una de las situaciones que vive nuestro pueblo sabemos que hemos atravesado por una serie de dificultades sin embargo hoy Venezuela y hoy el Estado Sucre ha dado un salto y ha dado un salto de ejemplo ante esta situación mientras en otras naciones que se creían dueños y señores del mundo vemos como su comportamiento ante una pandemia es totalmente aberrante vemos en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica por ejemplo cuando el presidente si es que se puede catalogar de alguna forma ha llamado a su pueblo a consumir desinfectantes una manera totalmente que va en contra es como que si él está upando a que la especie humana esté en peligro de extinción nosotros aquí en Venezuela nos debemos sentir orgullosos de que eso no pasa aquí porque tenemos un gobierno responsable y un presidente al frente de esa situación pero no solamente eso nuestro presidente nos hablaba de ir reorientando lo que tiene que ver con las siete líneas estratégicas y por supuesto que en el caso del Estado Sucre nuestro gobernador y jefe político Edwin Rojas hoy a propósito de esta agenda concreta de acción nosotros abordamos y tocamos un tema específico como es el tema económico por supuesto tiene que ver en sus tres ejes nosotros estamos diseñando una estrategia de avance y de abordaje en cuanto al tema pesquero en cuanto al tema agropecuario y en cuanto al tema agrícola nosotros vamos pues a esa avanzada en territorio para poder aportar una mayor en época de guerra económica pero también en época de economía de guerra que son elementos que nosotros hemos debatido en el calor pues de lo que demanda nuestro pueblo y en primer lugar y siempre va a ser así la protección a las más de 270 mil familias que tenemos aquí en el Estado Sucre nosotros consideramos que por ahí tiene que profundizar todos los elementos y todos los métodos que nosotros hemos abordado en la tarde de hoy en el día de hoy con respecto al tema de la protección de todo nuestro pueblo entonces de tal manera aquí delante de todo el pueblo nosotros vamos a avanzar en el tema de la organización nosotros vamos a avanzar en el tema estratégico de territorial en el tema de despliegue todos los equipos todos los equipos nuestros de base como son los VCH como son los CLAP están desplegados junto a todos los compañeros de los ASIC que son las áreas de salud integral comunitaria en despliegue permanente por nuestras comunidades para hacer el abordaje del COVID-19